Hola amigos de Otaku Press, tenemos un nuevo video de Cardcaptor Sakura Clear Card. El capítulo 48 del manga me dejó super ansiosa por más y creo que estamos avanzando poco a poco para ese momento que tanto esperamos. Así que super atentos a este video porque les tengo el resumen y el análisis de Sakura Clear Card. Muchas gracias a los miembros de pago del canal y si quieren suscribirse recuerden que tendrán acceso al contenido exclusivo de Otaku Press. Si les gusta este video dejen todo su cariño y nuevamente muchas gracias por seguir el canal y activar la campanita. Ahora sí, comencemos. Sakura nuevamente sueña con la misteriosa encapuchada que ya sabemos desde hace mucho mucho tiempo que es Sakiho, aunque nos torturen un poco sobre eso. Sakura muy inteligente, ella pregunta si se conocerán pronto o si ya se conocen quizás. Aquí me encanta ver a Sakura ya no sorprendida sino decidida y bastante tranquila así que ese es un buen indicador de que todo saldrá bien. También vemos al dragón de capítulos anteriores que está detrás de esta encapuchada y de hecho pareciera que Sakura caminara sobre el dragón. Sakura también se da cuenta de que quieren su llave de las Clear Card y al despertar esta vez se queda con la sensación de que esa persona misteriosa está bastante triste. En la casa de Akiho la vemos teniendo un despertar de imprevisto y la gran actuación de Momo nos sigue sorprendiendo que no mueve ni un músculo y al lado por cierto tenemos el libro de Akiho en la mesita de noche. No sabemos si lo sigue leyendo pero al salir a su balcón se da cuenta que Kaito está allí mirando la luna. Le da el encuentro y lo nota bastante pálido pero Kaito se hace loco y asegura que así luce con la luz de la luna. Luego Akiho se arma de valor y lo invita a dar un paseo. Varios notamos por cierto que en japonés este juego de palabras de decir que la luna es hermosa es como declararte a alguien que te gusta y la pregunta es si al aceptar por compromiso o no Kaito le muestra que le corresponde. En otro día vemos a Shaora luchando para rechazar la oferta de Naoko sobre su participación en la obra de teatro. Naoko asegura que el rol le cae perfecto pero afortunadamente para Shaoran aparece Sakura y lo salva. Ya sabemos que Naoko no se va a rendir pero luego tenemos una escena hermosa hermosa y muy romántica. Shaoran propone una fecha para su cita y un lugar ideal así que estas escenas tan tiernas no sacaron más de un suspiro. Mientras tanto Akiho comenta que no pudo dormir bien y Tomoyo se desveló haciendo algunos trajes nuevos para Sakura. El escenario escolar cierra cuando Akiho asegura que está muy feliz aprendiendo a coser junto a sus amigas y Sakura la toma de las manos pero en ese preciso momento se escucha un tic tac y todo indica que el tiempo se detiene. Sakura sale de inmediato del salón y al lado estaba Shaoran que también parecía muy preocupado. Lo más trágico viene a continuación porque vemos a Shaoran que parece sentir como una punzada o algo similar en el pecho y está luchando porque las cartas a Sakura escapan de sus bolsillos. De inmediato vemos como si las cartas estuvieran poniéndose en blanco o transparentes mientras Sakura queda sorprendida cuando esto ocurre frente a sus ojos. Kamisama ¿Qué está ocurriendo? ¿Estamos viendo un asalto a Shaoran? ¿Qué es esto? Ahora me tranquilizo un rato y pasamos al análisis. El tema del tiempo está cada vez más involucrado en la historia y en el sueño de Sakura vemos varios relojes. Aquí apareció el reloj de Kaito que ya hemos visto anteriormente con lujo de detalle y también vemos el reloj del libro de Akiho que es el mismo que nos mostraron en los primeros sueños de Sakura. De hecho coincidentemente esta vez también Sakura se dio cuenta que la persona de la túnica quería su llave. Antes que se me escape también tenía una pequeña reflexión que creo que podría desarrollarse en otro vídeo y está relacionado a lo que dijo Sakura al inicio. ¿Qué pasaría si es que le entrega su llave? ¿Acaso eso resolvería todo? Y si nos ponemos a pensar es muy probable que ni con tanta magia o poder que pueda acumular alguien pueda ser feliz. Y en este caso lo más trágico es que Akiho no está buscando necesariamente ese poder, esa magia, sino son las personas que la están manipulando y por lo tanto hay otro tipo de interés. Estamos más que seguros que Akiho rodeada de sus amigos y de Kaito y Momo claro está súper feliz y el tema de la magia ni siquiera pasa por su cabeza. Como les dije antes me encanta ver a Sakura tan despierta durante este sueño yo creo que ha crecido mucho mucho y esto demuestra su poder y ahora es posible que en los siguientes sueños pueda estar cerca de descubrir que Akiho es la verdadera encapuchada. Por cierto, por cierto sería bastante dramático si la misma Akiho se da cuenta de su situación. Por ahora no sospecha nada de nada pero sería genial verla enfrentar algo así. En este capítulo también tenemos dos momentos muy lindos, el primero con Akiho y Kaito y el segundo con Sakura y Shaoran. En el primero ya les había adelantado que las confesiones en Japón normalmente usan esta frase de Akiho y la gran pregunta es si la traducción que le dieron a Kaito representa una respuesta positiva a sus sentimientos. La verdad es que si lo shippeo yo estoy segura de que hay algo por allí en el kokoro de Kaito que puede estar escondido y que tenga miedo de expresarlo. Pero la mayor preocupación acá es que Kaito podría estar en su límite. Ahora me pregunto si la luna que vimos tiene algo que ver con Yukito que por cierto hace un buen rato que no lo vemos. Además que hasta ahorita Akiho no se ha dado cuenta de nada de nada de lo que ocurre así que estamos muy a la expectativa cuando se dé cuenta de que la están manipulando desde muy lejos. Por eso creo que quizás el próximo paso que veamos sea con la asociación de magos o el clan de Akiho que puede aprovecharse de que Kaito está débil y pues no sería la primera vez que lo intentan. Por otro lado en cuanto a Sakura y Shaoran recordemos que la cita fue fijada y ahora tenemos fecha así que ojalá ojalá sea posible que en el capítulo 49 tengamos la dichosa cita y pues sería hermosísimo que alguno de los trajes de Tomoyo que está listando justo para Sakura sea utilizado para este magnífico momento. Además segurito tendremos próximamente otro intento de Naoko para convencer a Shaoran que se integre a la obra y ahora no nos queda nada de dudas de que esta obra podría tener algo de drama. No sé qué les parece pero yo creo que podría preparar un vídeo con algunas teorías sobre el tema de la obra de teatro para explicar más este detalle porque la última vez que Shaoran actuó fue en la obra de la película 2 y allí tuvimos una trama medio seria y medio trágica y romántica y es posible que nuevamente no veamos el final de esta obra ya que puede verse interrumpido por alguna nueva batalla. Regresando con el análisis el final del capítulo la verdad que me dejó súper ansiosa no lo esperaba para nada vemos que el tiempo se detuvo nuevamente y lo he estado pensando rápidamente pero no estoy 100% segura de que sea Kaito quien esté detrás de esto cualquiera pensaría que es él porque ya está desesperado y no puede perder el poco tiempo que le queda pero es cierto que es un movimiento bastante arriesgado por eso es que me pongo a dudar un poco pero aún así pues voy a darle voto a de que si es el Kaito el que está detrás de esta parte en la que se detiene el tiempo. Ya lo hemos visto hacer de las suyas en público como en la clase de natación pero esta vez tenemos otro detalle más y que me preocupa muchísimo y vemos a Shaoran en peligro. Primero decirles que me dio terror ver la mano de Shaoran en su pecho porque se acuerdan que en el capítulo anterior tuvimos a Kaito con estos síntomas después de atrasar adelantar y parar el tiempo muchas muchas veces y pues ya le está jugando bastante mal. La pregunta que me hago es si la magia que usa Shaoran podría estar generando consecuencias negativas ya sabemos que está usando su magia para activar las cartas Sakura con la autorización de ellas pero rompiendo en parte las reglas porque Sakura es la dueña de estas cartas. Lo otro que podría ser muy evidente es que esté siendo atacado y que alguien intente robar las cartas porque estamos viendo que salen de su bolsillo y por si fuera poco las tramas usadas en esta página nos hacen pensar que las cartas Sakura pasan a estar en blanco o de forma transparente y si esto ocurriera sería una gran desventaja para Shaoran que contaba con este poder para proteger a Sakura y pasando a otro panorama quizás un poco más tranquilo podría ser que las cartas estén saliendo del bolsillo para proteger tanto a Sakura como Shaoran de quizás algún otro ataque que por allí esté viniendo y que todavía no lo veamos. Siguiendo esta línea otra posible teoría es que las cartas Sakura se estén convirtiendo en clear cards de golpe pero esto sería de verdad muy muy loco así que no sé qué piensan ustedes. Como les dije aunque no estoy 100% convencida pues si es que se trata de Kaito entonces lo más seguro es que esté presionando para que Sakura cree una nueva carta clear que sea para su beneficio. Entonces sería posible de que lo que esté buscando es una carta tiempo que sea más poderosa que la que tenía Sakura con el de las cartas Klaw que luego se convirtieron en cartas Sakura. Les dejo esta pregunta y ya saben que voy a estar leyendo sus comentarios por aquí abajito. Este cierre del capítulo me ha dejado bastante preocupada por nuestro querido Shaoran. Esperemos que ahora si Ariel se pronuncie y pueda ayudar en algo y también estoy rogando que no nos vayan a arruinar la cita del sábado. Y así amigos acabamos esta parte del vídeo pero no se me vayan porque les quiero compartir también una buena noticia. Ya les había contado que la página Clanfans habilitó una tienda virtual pero esta vez creo que tengo algunas opciones ya un poquito más cercanas a nuestro bolsillo. Obviamente no me pude aguantar e hice una compra así que si quieren conocer cómo comprar desde esta página pues los invito al blog Otaku Press para que puedan revisar el tutorial que les dejé. Muchísimas gracias a todos por ver este vídeo recuerden visitar el canal oficial de YouTube de Clamp para que puedan leer el capítulo cada mes y no se vayan a ir sin suscribirse al canal de Otaku Press, activar la campanita y si desean pueden convertirse en miembros del canal desde un dólar para tener acceso a los vídeos en exclusiva antes de que los publique así como a un boletín de noticias, un recorrido por mi colección de Sakura en vivo y mucho mucho más. Si no pueden colaborar no se preocupen sus likes y sus comentarios ayudan muchísimo así que infinitas gracias a todos por llegar hasta aquí y seguir Otaku Press, nos vemos muy pronto.